Blanco y negro Mix Ah, ya sé, esto es lo más duro Professional DJs, sube al máximo Zona de baile 2, 20 ¿Sabes cuál es el disco más buscado del momento? Megatron, el disco que lo tiene todo Ibiza Mix Ya está a la venta Bolero Mix 8 Ya está a la venta el Max Mix 11 Top Top 95 Máquina Total 7 ¿Te da cuenta? DJ 90 Mix Ay, este mes el de enero al que le pedimos tantas cosas Es un mes de deseos Es un mes de reseteos Y este año lo necesitamos más que nunca Ojalá este 2022 sea al fin El año bueno, el definitivo De todas maneras, como no sabemos el futuro Nos vamos a quedar en el presente Escuchando canciones del pasado Un pasado que por lejano que parezca Siempre nos trae muy buenos recuerdos Y además que siempre parece que todo fue ayer Aunque hayan pasado decenas de años Da igual El caso es que ya tengo mi disco por aquí De esos que parece que fue ayer Cuando sonaba cuando llegó al número 1 Que fue un día 15 de enero de 1996 Aunque desgracias de la vida La discográfica rival Lo demandó y tuvieron que retirarlo de la venta Estoy hablando del Rambo Mix Que tenía la competencia directa con el Rambo Total Pero que repito Que llegó al número 1 Y al menos antes de retirarlo Le dio tiempo de estar 9 semanitas en lista Que no está nada mal Con él vamos a empezar el DJ 90 Mix de hoy Que hay mucha tela que cortar por delante Así que ponte cómodo Ponte cómoda Empezamos ¿Dónde está el coronel Truman? Tengo miedo, tengo miedo ¿Dónde hay que va a fallar? Yo no siento las piernas Y Rambo era el mejor Rambo, Rambo, Rambo Mix Este compañía ya mandó a cuervo ¿Dónde es teme Johnny? Tengo miedo, tengo miedo ¿Dónde hay que va a fallar? Este compañía ya mandó a cuervo ¿Dónde es teme Johnny? Dios mío Esto es un infierno Un hombre que es un experto en la lucha de guerrillas Rambo Mix Yo no siento las piernas Yo no siento las piernas ¿Dónde está el cruma? Rambo Mix ¿Dónde está el coronel Truman? ¡Dúmero! I don't wanna be a star, oh baby Don't wanna be a star, see baby I don't wanna be a star, oh baby Don't wanna be a star, oh baby Don't wanna be a star, oh baby Tengo miedo, tengo miedo, totemente affroads Oh come on, hey, hey, hey Come on, hey, hey hey, hey, hey No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esta misión ha terminado Rambo Por fin me siento las piernas Rambo Mix DJ 90 Mix Y de 1996 viajamos al año 91 de los Países Bajos Para recordar una canción incluida en el House Party 1 Se llama Let the Bass Kick Es de ECMA Let the Bass Kick ¡Combra! Testo de recuerdo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La garamadie en come DJ Noventa ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Dense. Tecto. Progressive. House. Dense Sessions. DJ Noventa Mix. And now, it's time for a classic. Dense Sessions. Techniques. Techniques. I've been thinking about you. 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 I got you on my mind. Cha-pa-pa. And I miss you Ooh, baby I feel right The music sounds better with you Love might bring us back together From disco to disco From town across town Everybody is trying to get down No From disco to disco Town across town Everybody is trying to get down Through the Yeah Talking about the same Two, three, four, five, six, seven, eight I'm back, two, three, four, five, six, seven, eight I'm back, back, back Back to back to back Rick, quick, 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 quick Big knees ¡Gracias! ¡Gracias! ¡In! ¡Out! ¡On the top of the world! ¡Everybody! ¡You can change the world! ¡You can do it! ¡You sparking ando-nive você! You're gonna have a shock! In your lives Gonna be someone who really loves me Shock! In your lives Gonna be someone who make you smile Bow in shock! In your lives Gonna be someone who really loves me Shop the night, spread your wings and fly The bank of buzz is coming, and everybody's jumping New York to San Francisco, the Hennessy to Disco The wolves are still on journey, the Jeffrey Cuts are burning So if you like to party, well honey, move your body We like to party, we like to party, we like to party Technics The Original Sessions Vol. 2, el que fue casualmente El disco de sesión tributo de nuestro programa anterior Ahora mismo sonando a través de su mix oficial con el que servía de promoción Y es que el disco fue número 3 el 11 de enero de 1998 DJ 90 Mix Y ahora sí, entramos de lleno en la sesión tributo de hoy Para recordar lo que era el disco más vendido Tal día como hoy de hace 30 años, de 1992, en enero Doble disco llamado Bolero Mix 8 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Freedom! 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 ¡KILL ME! ¡Extasi! ¡Exta no! ¡Extasi! ¡Exta no! ¡Extasi! ¡Exta no! ¡F fierceom! Si la conoces te gustará Porque es la bomba que va a estallar, no tiene pegas porque es genial, así me gusta a mí, así, me gusta a mí, así, me gusta a mí, así, me gusta a mí. ¡Es así! ¡Es la luz! ¡Es así! ¡Es la luz! ¡Es así! ¡Es la luz! ¡Es así! ¡Suscríbete al canal! 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 Gipsy Woman, La Daddy, tenían que Ingeniársela todas las discográficas Para meterla de alguna manera porque no le daban A casi nadie la versión original Blanco y Negro licenció esta versión de The Object, los que luego Casualmente harían la versión de Terminator 2 y que ya pertenecía a Max Music Seguimos recordando el Bolero Mix 8, canciones tan importantes Como esta de África, Bambata Just Get Up and Dance Y'all just get up and dance Yeah Y'all just get up and dance You gotta get up and dance Y'all just get up and dance Yeah, you gotta get up and dance Oh, we're gonna rock rock Y'all just get up and dance ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Todo esto hizo que el disco, tal día como hoy, de hace 30 años todavía, incluso después de pasar a la temporada de Navidad, seguirá siendo número uno en ventas. ¡No pares! ¡No pares! ¡La fiesta! ¡No pares! ¡Obsession! ¡Obsession! ¡No pares! ¡Gracias por ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pares! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo más duro 3